He comentado que la alcaldesa deba asumir el contrato porque no pueden estar los guardias municipales cuando han tomado sus decisiones de trabajo y no tengan sus recursos del salario. Tras cuatro días de medida de presión, los guardias municipales en el alto levantaron la huelga de hambre, exigiendo la reincorporación de sus fuentes de empleo, tras la aprobación del POA 2018, la misma que garantizaría los recursos. Esperamos que haya responsabilidad, la alcaldesa cumpla con estos pedidos que tiene como trabajadores, obras, realmente obras de la ciudad del alto. Bueno, aproximadamente se ha aprobado 240 millones de bolivianos que son directamente que van al gasto de funcionamiento, su pago de sueldo, salarios, servicios y entre otras necesidades. Dentro de eso está obviamente el pago para las consultorías, el pago para la partida 121, que la semana pasada hemos tenido problemas, por ejemplo, de las guardias municipales. En ese marco, este lunes, los guardias municipales retomaron sus funciones en las calles de la ciudad del alto, evitando los asentamientos de los comerciantes.